¿Vais a enfrentar a Fatalis? Tengo que advertiros de algo. Alatreon a su lado se queda pequeñito. Sus descomunales ataques de fuego te dejarán tiritando. Por no hablar de sus golpes cuerpo a cuerpo que te dejarán también tiritando, cualquier golpe te dejará tiritando. Te advierto que debes de ir bien preparado, dado que este monstruo no es un monstruo cualquiera, es el monstruo. Es Fatalis Negro. Una bestia sin igual que ha dado problemas en todas las sagas de Monster Hunter. Te recomiendo... Te recomiendo que veas este vídeo para aprender sobre esta bestia descomunal. Podáis eliminarlo de una vez por todas y entendáis el sistema de movimientos que tiene. Os voy a mostrar lo que he aprendido y lo que me habéis enseñado vosotros a lo largo de este tiempo que he intentado destruirlo. Y os voy a enseñar a utilizar las herramientas de campo y cuando utilizar vuestros ataques más fuertes. Así que, ¡vamos a ello! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas gracias por el apoyo que me estáis dando y hoy vamos a ir a por Fatalis Negro. Si tenéis dificultades podéis entrar en nuestro Discord y os ayudaremos. Este es el set que mostré ayer en Shorts. Set Shafi completo, arma Latreon con regeneración de salud 2, con alto porcentaje de afinidad. Para ir por Fatalis buscaremos una sesión en donde haya bastante gente y estén haciendo la misión, ¿vale? Y accederemos a la misión, como ya sabéis, en eventos o si no la tenéis hecha, en especiales. Buscamos un grupo y entramos. Mi gran recomendación es que utilicéis salvaguardia felín. ¿Por qué? Porque si morís, tenéis una vida más, ya lo sabéis. Y una vida más puede significar la victoria. Estos son mis objetos, los que suelo utilizar. Es bueno llevar bombas de teletransporte por si las moscas. Sin más, vamos a ello. Y os voy a explicar la estrategia. Lo más importante es ablandar todas sus partes. Cabeza, pata delantera y pata trasera. En este caso, con un lateral nos valdría porque ablandaríamos la panza. Si ablandamos pata delantera cuando está a cuatro patas, ablandaremos también la pata trasera. Lo cual tendremos una parte de la panza ablandada para hacerle bastante daño. Utilizar bombas de humo nos hará tener unos segundos para hacer este tipo de cosas. Si no podéis engancharos, pero vuestros compañeros sí, ya sabéis. Cuando esté ablandado, simplemente golpear. Es de mera importancia que tengáis mucha paciencia ya que os va a matar muchísimo. Tenéis que tener mucho cuidado y aprender cuándo golpear y cuándo no. Y una advertencia muy importante. Antes de su tercera fase, hay que romperle la cabeza. Si no le rompen la cabeza, su daño de fuego va a ser descomunal. Tiene tres fases. Ahora mismo estamos en la primera. Cuando esté a cuatro patas y no esté enfadado, deberemos estamparlo con las paredes para hacerle bastante daño en la cabeza. Eso nos ayudará muchísimo a poder romperle la cabeza y no sufrir el verdadero daño de Fatalis en su tercera fase. Si vais a espada larga como yo, intentaremos hacer el máximo daño posible en la panza. Y cuando tengamos la oportunidad, haremos daño en la cabeza utilizando los momentos de apertura que nos va dejando a lo largo del combate. Lo iremos reconociendo con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Si lleváis intervalo de evasión Os va a salvar momentos como estos Mucho cuidado con este ataque Este ataque os puede reventar de un golpe Intentar utilizar los mantos Para hacer el máximo de daño posible Con el de evasión por ejemplo Podemos golpear sin miedo e intentar golpear el máximo posible Ya que si nos golpean lo evitaremos Así que vamos a ir a saco Ojo esta es la primera llamarada Vamos a pasar a la segunda fase Y nos tenemos que esconder en este sitio Según queda todo destruido Hay una ciña balista única Aquí a la mano derecha adelante Sephiroth la está cogiendo por lo que veis Y aquí tenemos la balista móvil Vamos a utilizar bombas de humo Para que no nos vea fatal y si se baje Cuando utilizamos bombas de humo y está volando Baja Lo que pasa es que un compañero no lo ha utilizado Lo cual pues fatal y sigue volando Lo cual pues no lo ha utilizado Compasimo Lo cual Un dato, cada vez que se estampa fatal y se cabrea, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta Si os podéis fijar, el pecho de Fatalis está cambiando Eso es porque está en la segunda fase Cuando esté en la tercera fase tendrá el pecho completamente rojo Ahí será cuando más peligro tenga si no le hemos roto la cabeza Así que hay que ir a saco a su cabeza ¡Gracias! 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 Ojo! ¡Otra llamarada! Ahora tenemos que escondernos en el parapeto Porque no hay otro sitio donde esconderse Y esta llamarada te calcina Esperamos a nuestros compañeros y alguien se encarga de cerrar la manilla Vamos a pasar a la tercera fase, la más peligrosa de Fatali Su pecho está completamente rojo, quiere decir que estamos en la tercera fase Hay que ir a por su cabeza, ya que no se la hemos roto Vais a ver el verdadero daño de Fatali en 5 segundos Es una gran noticia que diga que va a tirar otra llamarada Son 5 llamaradas las que tira Fatalis, esta es la tercera La tercera y la cuarta y la quinta hay que ir hacia Fatalis Porque tira una especie de cono de fuego Y cuanto más cerca de Fatalis estemos, mejor para que no nos dé el daño Ya sabéis, las buenas bombas de humo nos darán unos segundos para poder dañar su cabeza En este caso vamos a ablandársela y vamos a intentar hacer el máximo daño posible Sephiroth tiene una ciñe balista, así que la hemos enganchado y vamos a ir golpeando Yo por desgracia no sé por qué no estaba pegándole en la cabeza, no lo entiendo Pero bueno, sería de los nervios En el caso hay que ir a la cabeza, sin piedad ninguna Si alguien va con Parálisis nos puede salvar la partida Aquí podéis ver que Fatalis se ha quedado paralizado Y tenemos unos segundos para golpear su cabeza Yo por lo que podéis ver me estaba quedando sin pociones Y no sabía qué hacer porque cualquier golpe de Fatalis me podía destruir Suerte justo un segundo antes de matarme Nuestro compañero le rompe la cabeza Y tenemos otro buen momentazo para hacerle bastante daño en la cabeza Cuarta llamarada, Fatalis está hecho polvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como os habréis dado cuenta, todavía no controlo bien los movimientos de Fatalis Y me golpea bastante Pero bueno, poco a poco vamos mejorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! La quinta llamarada de Fatalis está en las últimas, no le queda nada y el matadragones está preparado. Es el momento de destruir a Fatalis. Mucho ojo porque se puede desperdiciar el matadragones. Hay que tener mucho cuidado y que Fatalis esté en medio de los dos para golpear con los dos pinchos, ¿vale? Ahí tenemos un golpe y ahí tenemos el otro. Con esto, Fatalis se ha quedado eliminado. ¡Muchas gracias, Saru! ¡Muchas gracias, Sephiroth, por tu apoyo! ¡Anda has to play you again! ¡You are amazing, bro! ¡Be cool and be great! Bueno, ya habéis visto cómo va. Aquí tenemos las recompensas. Si necesitáis cualquier tipo de ayuda, veniros a nuestro Discord y os ayudaremos en lo que necesitéis. Si os ha gustado, dadle un buen like, que yo lo vea. Suscribiros para estar al tanto de más contenido porque pronto intentaré ir a por él en solitario. ¡Chao!